¿Qué onda? Espero estén bien. En este video les voy a mostrar cómo conectar este control universal de la marca Mitsu por marca específica de televisión u otro aparato electrónico que utilice control remoto. Como habrán notado en cada una de las teclas viene escrita una de las marcas más populares de aparatos electrónicos que utilizamos hoy en día y ahorita les explico por qué. Con el televisor encendido vamos a presionar el botón con la marca a la que corresponda. En este caso mi televisor es Sony hasta que aparezca el controlador de volumen. Ahí está, ya apareció y así de fácil ya se sincronizó el control con la televisión y ya lo estamos controlando. También vale mencionar que hay que hacer unas pruebas porque a veces no controla todas las cosas que puede hacer el televisor así que tienes que volver a programarlo. Te recomiendo que antes de comprar este control te fije si trae la marca de tu televisor en las teclas porque luego es muy difícil controlar otros de otras marcas muy extrañas. Bueno eso es todo, gracias por ver el vídeo, ahí se ven.